Nos encontramos en el último día de ANATO con Rolán Flores, el director de la Oficina de Turismo de Córdoba. Rolán, ¿en qué estamos? Buenos días, Lesbeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí en la gran vitrina de ANATO, aquí haciendo nuestra representación en diversidad turística, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al ministerio, al viceministerio, a FONTUR y a ANATO por brindarnos este escenario que es el más preciso para hacer toda nuestra demostración y nuestro despliegue a nivel internacional y nacional. Quisiera comentarte un poquito de lo que tenemos en el stand de Córdoba. Como ustedes ya pudieron darse cuenta, nosotros nos enfocamos hacia la economía naranja, que básicamente es usar la creatividad y las costumbres y la cultura de nuestro departamento por medio de nuestros artistas reconocidos en el departamento. Ya ustedes nos hicieron cuenta que el día de ayer nos visitó Adriana Lucía, que es icono porrero de nuestro departamento con el Festival del Porro en el municipio de San Pelayo. Bueno, y pues estamos aquí disfrutando de este evento tan grande. Quiero nuevamente agradecer y pues invitar a que ya es el último día, pero todo el que no haya venido, que venga a conocer toda nuestra idiosincrasia, no solamente de Córdoba, sino a nivel nacional. Bueno, solamente eso es lo que quería aprovechar la oportunidad para invitar a todo el mundo. Sí, todo el mundo. Muchas gracias.